Hacia la independencia, 1744 a 1810. La independencia de Venezuela, sus antecedentes, origen y el desarrollo de esta conflagración por la emancipación del país. En 1744, habitantes del Tocuyo se alzan manifestando su rechazo hacia la compañía de Huipuzcuana. En 1749, Juan Francisco León, cultivador de cacao, se revela contra el monopolio de la referida compañía. Años después, en 1795, el negro José Leonardo Chirino lidera una rebelión de esclavos sin codo. Su objetivo, establecer una república y abolir la escravitud. La conspiración de Hual y España sigue en 1797. Llevada a cabo por estos funcionarios de la corona española, se inspiró en la revolución francesa y buscó establecer una república basada en la igualdad. Luego, en 1806, Francisco de Miranda, el denominado precursor de la independencia, invade el país buscando iniciar el movimiento que independizará a Venezuela de España. Finalmente, el periodo pre-independentista concluirá con la intención de los mantuanos, en 1808, de instaurar una junta provincial de gobierno ante la invasión de Napoleón a la península ibérica. Banderas utilizadas durante este periodo, la morada de la izquierda fue utilizada por Chirinos en 1795. A la derecha, se encuentra la utilizada por Hual y España. Finalmente, al medio se encuentra la de Francisco de Miranda, que inspirará el tricolor nacional. Gracias por ver el video.